¡Hey hola! Mi nombre es AngelDroid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez va a ser The Days Before Christmas capítulo número 3 en el cual vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio pasado y hay que recordar que bueno, en esta ocasión vamos a dar todos los regalos que hemos conseguido en el país Rusia, un país bastante frío y que siempre le he tenido rencor porque a los rusos siempre suelen hacer locuras extrañas pero no pasa absolutamente nada, Navidad es para todos y Navidad se goza hacia los niños efectivamente, mira, aunque sean niños rusos y monten, y monten, sabes, osos, así a diestra y siniestra por lo cual está bastante chapó, efectivamente, mira que bonito me acaban de dar ahí un misil ruso, un misil, el Sputnik me acaba de dar ahí madre mía, mira que bonito, ahí estamos, pim pam pum, croquetita de atún ¡Eh! No le di, cuidadito con ese, eh, cuidadito con ese porque, ojito pardo, ojito pardo, vamos para allá, mira, esta es la plaza roja famosísima en, en, en Moscú, Rusia vámonos para allá, pim pam pum, ahí estamos, qué hermoso, qué maravilloso efectivamente, cuidadito, no le, ese niño no recibió regalos madre mía, no, no, ahí estamos este, sí, oh, ahí está efectivamente mira, el palacio de Moscú, madre mía, oj, 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 hermosísimo, eh vistas bastante anonadantes, efectivamente, nos pueden dar pero el niño va a recibir regalos y que sí, efectivamente, ya con esto podemos pasar esta pequeña y hermosa fase, vámonos para allá, ok tenemos un código mágico, pero nivel número 13, al parecer es una garrita de un oso polar, o al menos eso visualizo yo vamos a investigar qué tiene este nivel se llama Winter Waiters, vale, 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 ok, vale, está bien vamos a ver de qué trata, espero que no sea un plataformero de infierno como en el, en el, en el video pasado, pero, ojito, qué es eso, qué es eso que me, que me intentó atacar, no sé qué es eso eh, un pingüino, cuidado con los pingüinos, ahí tenemos a uno de nuestros amiguitos a uno de nuestros elfos, al toque nomás, efectivamente, mira, aquí hay un plataformero cuidadito, eh, bastante siniestro, no hay que brincar mientras tenemos el gorro agachado eso ya lo hemos aprendido de bolsillo, mira, estos amiguitos, eh, cuidadito con eso ahí estamos, al toque nomás, y agarramos más regalitos para navidad, efectivamente no, cuidadito, eh, que casi hacía un ángel fail ahí, pero, pero no este Santa Claus no lo va a hacer así, cuidadito con este, efectivamente ahí estamos, mira qué bonito, vámonos que nos vamos estos siempre me dan algo bueno, efectivamente y ya con esto, ojito, ¿qué hay aquí? hola, hola, ¿hay algo dormido ahí adentro? no sé qué sea, pero siento que me va a perseguir ahorita o algo así, efectivamente, sigamos pasando mira qué hermoso, ahí estamos, un pingüinaje más un pingüino, no, cómo se puede ser tan triste, cómo se puede ser tan triste en un plataformeo tan sencillo, pero bueno, solamente le pasa a ángel droide efectivamente, mira, aquí tenemos este, ahí estamos, efectivamente qué hermoso, qué guapetón, mira, es que Santa Claus está, está Papá Noel como lo llamen en sus países, tiene, tiene una carita, pero, pero de esas que dices ala, ala, ala carita que tiene, efectivamente aquí tenemos un pingüinaje, no quiero que me estropeen la navidad efectivamente, pim pam pum ahí tenemos una bombini, una bombini que no suele ser esponjocini pero vámonos que nos vamos, que esto esto, ojito, esto apremia aquí ya tenemos pequeño plataformero campanita de la buena, campanita de la hermosa, pim pam pum, ahí está mira qué hermoso, el parkour que se está marcando, el ángel droide el parkour que se está marcando el ángel droide no lo tiene ni Obama, vámonos para allá efectivamente, mira qué hermoso, juanísimo hermosísimo perfeccionísimo ahí estamos, me acaba de dar no sé qué es eso, todavía no entiendo qué es eso pero no pasa nada ¡eh! ¡eh! no podía ver qué había abajo no podía ver qué había abajo ¿qué? ¡ay, game over! así al tiro, al toque nomás madre mía no puede ser así tan triste continuar, obviamente quiero continuar este nivelito de infarto, supongo que me lo hará hacer desde el principio, así que sí, vamos a poner pausa y vamos a llegar justamente hacia allá y bueno chicos hasta este punto acabo de par... acabo de pasar el parkourcito que me marqué hace rato así que ya estamos justamente aquí efectivamente, luego de esta bomba sabemos que aquí abajo hay piso, aquí es donde nos morimos es que es asquerosito no, lo siguiente porque aquí ya estaba la meta no se puede ser tan mal mala gente madre mía, madre mía pero bueno chicos seguimos con nivel 14 ¿qué es eso? ¿qué es eso? es como un elefante que está tirando agua por su trompa esto, esto ya es otro level es como un cerdal estilo elevadores los elevadores de, de, de yeah, rofierro lo que sea madre mía cero efectivamente ahí estamos efectivamente mira, qué hermoso tenemos uno de estos amiguitos que siempre viene ¡eh! un ratón un ratón Mickey Mouse ¡eh! no me brincó no me brincó ahí estamos, ahí estamos ya no me preocupo tanto porque en el segundo sí me brincó madre mía qué hermoso, ¿eh? lo estamos haciendo perfecto no, lo siguiente ahí estamos pim pam pum pim pam pum pim pam pum pim pam pum no sé cómo ángel droidi cómo has fallado de manera tan estrepitosa cómo dímelo usted dígamelo usted ángel droidi vámonos para allá tampoco pasa nada segundo ángel fail del día tampoco tampoco es para alarmarse efectivamente mira qué hermoso aquí tenemos otra vez soy un demonio soy el demon de demones ¿eh? no se puede ser tan más mala gente pero qué está pasando aquí es que me enojo me enojo lo siguiente ostras chaval ya vamos a empezar ya vamos a empezar con los ángel fails con las partidas fails de ángel droidi eso es mira qué hermoso aquí tú te vas para casa para casa y hasta dormir por saco efectivamente ahí tenemos al demon no ya sé por qué me caigo ya sé por qué me caigo ya sé por qué me caigo cuando usas al santa y das un golpe te da como un pequeño brinco y ese brinco ya no te lo detecta para dar un brinco más alto que tú quieres así que vamos a evitar a tener al santa malvado efectivamente evitamos al santa malvado a toda costa ahí estamos pim pam pum pim pam pum ahí está mucho mejor ¿no? mucho mejor efectivamente qué hermoso aquí me está haciendo daño uno de estos asquerosines no lo siguiente efectivamente ya tenemos chickponzil aquí chickponzil eso es mira qué hermoso qué maravilloso nada más es cosa no se puede ser tan más tonto ángel qué me está pasando qué no sé qué asco qué asco pausa y regresamos hacia allá llegamos al punto de spawn con un pequeño golpecito pero no pasa nada aquí es santa claus lo está haciendo al toque no más efectivamente aquí tenemos a uno de nuestros elfitos elfitos de nieve ahí estamos no eso es una caída ¿verdad? eso es como que está roto el suelo y no me voy a atrever a irme para allá ¿qué es esto? ¿qué es esto? madre mía si me agacho no pasa nada si subo ah vale 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 que es un elevador un elevador de metal madre mía es que si hasta el nombre del nivel lo decía ¡eh! ¿qué es eso? madre mía ay no oye no 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 puedo agarrar los sesos como si fueran ¿cómo me subo ahí entonces? no ¿qué es eso? no es una pared madre mía yo pensé que iba a chocar contra la pared y me iba a ir justamente a donde es la puerta ¡qué miedo! ¡qué susto! oye este nivel está de infarto ¿eh? este nivel está de infarto si no te sabes lo que los programadores quieres que sepan madre mía ¿qué es esto? ahí estamos y después otra vez el típico tonto de turno ¡no se puede! ¿pero qué le pasa a mi control? ¿es el control o es santa? ese es el control no ya me estoy poniendo serio modo serio activado a ver poco hablar mucho que hacer a ver cuidadito efectivamente así le hago yo cuando me pongo serio me pongo serio y no hay de otra efectivamente mira que hermoso mira que maravilloso ah eh cuidadito ahí ya iba a brincar como antes ahí estamos lo que no sé es qué tengo que hacer con estos cables ¿cómo? 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 ¿cómo me subo? no sé exactamente cuál es la teoría de subirme a ver a ver a ver sí ok vale solamente es apretar arriba pero si la otra vez apreté arriba y no me quiso hacer eso ¿qué ha pasado? a ver a ver aquí vienen unos coches de infarto vienen unos coches de infarto y ángel droidy no lo va a soportar ahí estamos bueno un regalito más que cada vez que me muero y pierdo las tres vidas todos los regalos se van al mismísimo demonio al demonio de demones efectivamente vamos a ver que hay arriba ahí estamos mira podemos ir hasta arriba hasta el cielo ya no podemos pasar de ahí creo que es el tope al tope nomás y cuidadito con esto porque aquí tenemos un gorrito que no me va a servir de mucho pero me va a servir de algo eso sí efectivamente de este lado pues tenemos tenemos asquerosidades muñequitos estos que brican siempre me han dado bastante miedo este tipo de muñecos que están en una caja y te sorprenden y dices ostras chaval pero ¿qué ha pasado aquí? ¡eh! 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 no me no me ¿qué? ¿por qué a veces quiere y por qué a veces no quiere sostenerse? desarrolladores salgan algo no y aparte no me deja subir madre mía lo acabo de chancar lo acabo de chancar a niveles insospechables a ver ah 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 ok que este es como vale va ah vale vale no entiendo muy bien la mecánica pero más o menos ya le agarré la onda esto no tengo que agarrar hacia arriba simplemente hacer esto y brincar al toque nomás efectivamente mira somos el demon de demones a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde me quieres llevar? ¿dónde me quieres llevar? cuidadito con esto porque no veo hacia abajo ok checkpoint y hay que bajar para abajo como bien o subir hacia arriba ¿sabes? que como la teoría lo dice y lo afirma lo confirma lo reafirma tenemos aquí otro de estos este lo bajamos cuidadito con bajar tanto porque ok ok ahí hay como como maldad ahí hay como maldad y y y oh no los cables mi peor enemigo porque luego se agarra y luego no se agarra cuidadito con esto ahí estamos pim pam pum croquetita de atún no casi oh casi me da un susto un susto de infarto que casi no la hago vale vale bueno por aquí creo que no es creo que este era como otro lugar para ir efectivamente vámonos a no si no es aquí ¿cómo le hago? a ver a ver a ver a ver ¿qué está pasando? ángel droidi madre mía a ver santa claus por favor quiere subir quiere subir hasta el cielo y más arriba creo que si es por aquí creo que si es por aquí me acaban de oh si 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 un poquito laberíntico este nivelito pero somos más que eso somos más poderosos somos santa claus somos papá noel nivel número 15 vamos a ver que se cuece vamos a ver como nos va give graphing depth no puede ser no 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 los que se ni siquiera quiero traducirlo porque me da tristeza ok bueno dejemos las excusas para un lado y vámonos para allá pim pam pum mira que hermoso que hermoso estamos aquí atacando a 10-3 siniestra ¿cómo se supone que subamos ahí arriba? ah vale 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 que nos convierten en regalo pero nosotros nos libramos de este tenemos un gorrito extra un gorrito más eso me me calma todo el alma efectivamente mira que hermoso estos siempre son buenos cuidadito con esta amenaza esta amenaza que está amenazando mi vida ahí estamos el ratón mickey mouse está más muerto que muerto cuidadito con este porque este se está volviendo se está volviendo un orate está hecho un loco ahora no sé dónde bajar efectivamente ¿qué es eso? ¿qué es eso? son palillos para tejer y una bola de ¿sabes? para tejer ¿qué es esto? este mundo está loquísimo este mundo está más que loquísimo cuidadito con eso nos transformamos en regalo malamente salimos cuando cuando este 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 no se puede ser tan más mala gente necesito un poco de vida ¿eh? ay dios mío ay dios mío estoy tan nervioso estoy tan nervioso de avanzar que no sé cómo vivo ¿eh? ahí tenemos uno de estos hermosísimo y aparte somos invencibles somos invencibles estamos hechos unos ¡eh! plataformeo plataformeo ya me empezará aquí la maldad espero a que me destransforme mira me guardo en un bolso ahí estamos una vidita extra siempre viene bastante bien cuidadito con esto ahí estamos espero que sea un a ver disparamos madre mía y ahora vamos a ver hacia abajo porque ahí estamos es una de estas ahí efectivamente acabamos el nivelito ¿eh? se están poniendo mejores los niveles excepción del plataformeo que creo que no está muy bien customizado pero bueno vamos a ver nivel número 16 ¿qué es eso? es como una flechita de agua ¿es la marca Nike? ¿o qué será esto? vamos a ver de Magic Bubbles mira ahí está el Santa Malo madre cómo le da un cachiporrazo ahí con todo el saco ¿eh? Magic Bubbles vamos a ver de qué tratas de qué investigas por aquí efectivamente cuidado con estos cuidado con estos ahí estamos efectivamente efectivamente aquí acabamos de rescatar a uno de estos enanines pero no me sirve del todo porque técnicamente no me sirve de nada ¿qué es esto? ahí estamos mira ¿para qué son estos? me dan puntos ¿no? me dan unos puntos puntales pero cuidadito ¡eh! me pateó me pateó algo me pateó algo muy pateable asqueroso ¿cómo quieren que esquive eso? ¿cómo quieren que esquive eso Ángel Droid? mira es que asquerosos ¿eh? no, 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 no a ver, a ver ¿qué es esto? a ver ¿lo pasamos? efectivamente no se puede ser tan triste me vienen los enemigos a diestra y siniestra ¡eh! ¡eh! me bajo ahí estamos tenemos una viduela una viduelita nomás ahí estamos chequefonsil que ya venía nada bien que ya venía bastante bien más bien dicho más bien mejor dicho Ángel Droidi efectivamente que sea un casquito que ¡ah! sí, sí, sí te lo agradezco demasiado no, mira me estoy dando la vuelta me estoy dando la vuelta ¿qué está pasando? madre mía ¿qué es eso? no, tengo que ir abajo ¿no? efectivamente tengo que ir abajo ¿qué está pasando aquí? ¡ah! demonios otra vez una bombita y nada de vidas ¿eh? nada de vidas esto me está poniendo de los nervios de los nerviales madre mía oye ¿a dónde tengo que llevar? ¡ah! mira, mira esa sigue esta sigue sí, sí ya, 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 ya haberme lo dicho eh, señores ahí estamos espero que no siga más eso ¡no! otra vez me hizo me hizo la cabra loca una cabra loquería ahí ¡ay, chaval! no me voy a dejar hacer por segunda vez esto efectivamente cuidado con ese que esa ¡eh! ¡no! me morí por hacer el tonto me morí por hacer el tonto qué asquito ¿eh? qué asquito de nivel bueno, no de nivel de las trampas de nivel pero efectivamente no estoy tan lejos creo no estar tan lejos ¡oh! aquí está la viduelita cuando me dan viduelas así a diestra y siniestra es porque algo algo se cuece muy mal efectivamente recuerda que hay que subir nos dirige a la derecha nos dirige hacia arriba aquí hay un helicóptero al toque nomás efectivamente ahí estamos uno de estos asquerosines de turno y vamos a seguir vamos a seguir porque así se debe hacer efectivamente cuidado con eso vamos a agarrar uno de estos y vamos a ver hacia dónde nos lleva mira es que somos aladino no y la lámpara mágica efectivamente somos santa claus y los 40 ladrones vamos a ver hacia dónde nos lleva efectivamente mira qué hermoso ahí tenemos el punto de spawn eso es y con esto señores y señoras droidis y droidas hemos acabado el nivelito qué hermoso ¿eh? eso es muchísimos regalos para mí give me give me gifts y tenemos número 17 pero qué es eso será el jefe no lo sé tú dime el ártico ostras chaval esto ya suena esto ya suena a nivel malvado oh la música o escuchen vale 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 efectivamente vamos a agarrarnos aquí todavía no me sé el truco de cómo se agarran estas cosas ah mira con doble salto me lo deja también ah es con doble salto con doble salto me agarro con razón yendo para arriba no me dejaba vale 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 se agarra con doble salto las cuerdas ostras chaval efectivamente cuidadito con esto eso es qué hermoso qué maravilloso cuidadito con esto son dos bombas dos bombas asesinas no lo siguiente el bombón asesina ¿qué es eso? ¿qué es eso? tiene cara tiene cara de calamardo el guapo madre mía ¿me puedo subir a este? sí 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 ah ya ya vi ya vi ya vi que me tengo que subir a esta cosa sin que me haga daño el fantasma vale 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 y ya con esto brincar al siguiente en level estuvo buena la dinámica no lo habían puesto anteriormente muy buena la dinámica no se los voy a negar y ahí hay un cactus bastante hermoso si no saben de mí a mí me encantan los cactus soy fan de los cactus y de las plantas en general pero más de los cactus las cactáceas hermosísimas tienen peptina 4 que es mucho más dura y resistente que la peptina 2 de las plantas habituales por lo cual chapo por ellos efectivamente eso es mira qué hermoso qué maravilloso oh acabamos de activar algo acabamos de activar algo y no sé qué es la verdad efectivamente pero aún así tenemos que ir a la victoria magistral cuidado con esto activamos algo de la parte de abajo supongo yo creo yo espero yo intuyo yo pero dónde activamos esa cosa que alguien me lo explique que alguien me lo diga a ver a ver a ver a ver cajita no 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 a ver madre mía a dónde tengo que ir ahora activamos algo pero no sé qué era la verdad sinceramente no sé qué era mira 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 como que podemos bueno no 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 esa cuerda era para abajo pero cómo pasamos hacia arriba o hacia dónde tenemos no me acaba de quitar una viduelilla me acaba de quitar una viduelilla y la podemos regresar a ver a ver a ver no no ya no la podemos regresar pero esta que me activó me activó algo y no sé qué me activó a ver va a ver cuidadito con eso que casi me mata efectivamente regresemos voy a poner pausa hasta encontrar el camino vale regresamos regresamos desde el principio y al parecer este ya está abierto vale ok estamos subiendo unas escaleras hacia dónde no sé yo vamos a ver eh muy interesante eh no que casi me muero ahí qué es esto qué es esto ahora disparo fuego disparo fuego es que soy santa claus el malvado ratón asesino oh perfecto justamente lo que quería eso es ahí estamos disparando a diestra y siniestra eh cuidado oh perfectísimo qué bien logrado eh bajamos aunque agarramos la estrellita de que acabamos el nivel pero seguimos bajando eh cuidadito con eso cuidadito Wazowski que esto sigue esto sigue para muy lejos no me acabo de dar en el gactus de manera tan triste que no lo puedo permitir vamos a subirnos en este vamos a brincar eso es mira el parkour ya lo estoy mejorando cuidadito con esto ahí estamos croquetita de atún ese no ese es un un malvado de estos que me quiere matar la vida el hambre y todo lo matable vamos a pasar cuidadito con el calamardo extraño es un calamardo fantasma que alguien no me diga que no es calamardo es que se parece al cien por ciento real no fake vamos a pasar cuidadito con esto agarramos algo cuidadito efectivamente eh pim pam pum yo creo que esto va a ser eso es para subir acá eso es mira que bonito eh cuidado con eso cuidado con eso ahí tenemos un ratón mickey mouse eh tenemos un ratón mickey mouse y no porque a veces los chancos y a veces no los chancos eh pensé que me iba a dar sinceramente pensé que me iba a dar un 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 ostraso eh cuidadito con eso ah la araña la araña la araña la araña bigotes eh jejeje no creían que me iban a matar más fácil eh cuidadito con este oh perfecto un gorrito de santa claus herbertas eh la bomba la bomba y muchos de estos la bomba y muchos de estos que está pasando aquí señor licenciado vale 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 no sé que tengo que hacer aquí sinceramente no sé que tengo que hacer aquí que es esto nada más es una que es esto y aparte abajo hay plataforma para que me dan cuerdas esto está muy raro voy a encontrar otra vez el camino y bueno hasta no vernos no callarnos eh ah no 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 que esto sigue que esto sigue madre mía mira oye este nivel está laberíntico eh este nivel me lo permiten o no está laberíntico tenemos cuatro vidas eso está bastante chapó efectivamente por ahí no podemos bajar cuidadito wazowski ahí estamos un gorrito de santa claus más efectivamente cuidado con el calamardo malo activamos esa trampilla vamos a ver que cuece esto eh eh la música cambió es típica música de un jefe ah vale 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 ah es el ratón mickey mouse eh ah ostras ah jaja me lo acabo de deschavetar a ver a ver a ver a ver cuidadito con esto el ratón en mickey mouse a ver a ver a ver a ver a ver a ver vente para acá vente para acá mi hijito mi abuelito oh no 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 a ver a ver a ver cuidadito con esto me da miedo acercarme a él porque me puede tronar el alma me puede destrozar la vida ahí estamos mira el ratón michelin ahí estamos mira adiós ah que le puedo golpear que le puedo golpear después de que le lanzo esta bola madre mía esa no me las sábanas en el sevenes efectivamente ahí estamos llevamos dos golpes apenas eh dos golpes que no son mucho pero lo son todo para mí efectivamente ahí estamos el ratón mickey mouse estás fuera de combate yo ya me sé esta técnica pim pam pum eh se está poniendo guapo eh nivelito más fase de jefe eso está de otro eso está croquetón eh cuidadito con este va a regresar la pelota y este miguelito se acaba de ir efectivamente ya lleva dos golpes dos golpes y le falta uno más cuidado con santa claus que se pone claus rubertos eh que se pone claus rubertos oh acaba de de ser destrozado de ser destruido y bueno chicos con 23 minutitos en el capítulo más largo me despido mi nombre es ángeldroy97 si les gustó bastante el capítulo denle like comentenlo y compártanlo con todos sus compañeros y si les gusta el contenido de mi canal pues suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos vamos aquí a guardar el jueguito efectivamente safe game position en el cero y nos estamos viendo hasta luego chao chao